Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino, en directo con Asgardo, en Minecraft. Asgardo, ¿estabas por aquí? Buenas, buenas, estoy aquí, un aníbal. ¿Dónde estás? ¿Vuelto a saltar? Mira para arriba. ¿Arriba? La montaña. Ah, vale, vale, vale. Oye, no me rompas la montaña, que he dicho que no íbamos a toquetear esta zona. Vamos a dejar la montaña de aquí tal cual está y vamos a adaptar la casa al terreno. Yo voy a pillar un poco de... Habías cogido tu arena, ¿no? Sí. Aquí está, la tienes en el cajón. Vale, la pillo yo y me pillo el carbón. Hay que conseguir más carbón, hay que conseguir madera de esta clarita, que no sé cuál es, pero de esa. O sea, que sea igual que la que tenemos. La montaña del frente se puede... ¿O también es territorio de verdad? No, la del frente se puede, pero acuérdate que las vistas de nuestra montaña tienen que mantenerse bien. O sea, no te cargues la montaña entera. Lo de eso es... Y luego también si no lo puedes tapar hay una vaca ahí al borde del abismo. Bueno, voy a dejar este cristal haciéndose Y voy a irme a pillar un poco de madera Si ves algo extraño, algo que mole o lo que sea Me avisas que así lo vemos juntos Yo no he visto nada de todo esto Es que me muero, es que he fallado en el salto Si te mueres Hay que llevar un contador de muertes Y el que más veces muera tiene que invitar al otro a algo Si ves carbón, píllalo, porque también nos va a hacer falta carbón Hostia, he perdido todos los niveles que llevaba Hombre, claro Claro, ¿por qué? Venga, eso para ti, anda Voy a ampliar el agua para ver si podemos saltar Y caer directamente Entonces falta un cubo y deboje el hierro ¿Para qué? Voy a poder hacer un cubo ¿Para qué quiero un cubo? ¿Para llevar el agua? Pero no quiero llevarla a ningún lado Simplemente quiero Se está haciendo de noche Joder Pero tío, es que aquí anochece Aquí el día dura un segundo Vamos a la camanda Tenemos que hacer un acceso más fácil a la montaña Bueno, arraíl no venía mal ¿O qué? Bueno Bueno arraíl Sí, lo que pasa es que te falta mucho hierro Bueno, de momento yo no he visto ni una de hierro O sea que Estoy poniendo aquí barandillas No me empujes, por favor Sí, estaba en cama No me fío de ti Pero ni esto Ve a la cama Ya estoy No sé por qué Y deberíamos hacer ya lo de los cultivos también Porque yo no tengo más comida, creo No, no tengo más comida Había pillado caña de azúcar Pero la tengo en el otro refugio O hay carnes Ah, hay carnes, vale Pues píllate tú esas cinco que hay ahí Si quieres Tengo un par de ellas Vale Y desde aquí hasta allá abajo ya veré Bueno, yo paso de saltos ya No quiero morir más ¿Hay madera ahí arriba? No, no ¿Arriba dónde? ¿Aquí en el baúl? Sí Hay que hay madera Pero no sé si esta es de la que quiero yo Hasta mañana señoritas Hasta mañana navaretes Si sabes arreglar lo de las escaleras estaría guay Tienes que meter un bloque en medio Si me enseñas como se hace Como un bloque Voy, voy, voy Sí, un bloque cuadrado Aquí en medio por ejemplo En vez de este bloque de esto ¿Sí? Tendréis que emplear un tamaño ¿Sabes? Ah, hacerla más grande Creo yo Bueno De todas maneras así no queda mal ¿No? Yo creo que así tampoco queda muy mal Si subimos Bueno, no sé si trata solo de subir No quiero que funcione Porque puedes hacer poner un cubo debajo Un cubo de madera debajo Así no se ve en la agujera No, eso sí lo voy a arreglar Eso es lo que hice aquí Lo que hice aquí Vale O una escalera a lo mejor A ver La escalera queda un poco ¿Ah, sí? Así queda bien, ¿no? ¿Qué metiste? ¿Un cubo o una escalera? Una escalera, ¿eh, tío? ¿Ah, coño? Sí, qué guay A ver Sí Bueno, así queda más o menos aparente Lo que pasa es que me voy a gastar el doble de escaleras, claro Bueno, hay igual Para estar guapo hay que sufrir Pues Va a estar divina Va a estar preciosa Ah, pero yo creo que puede quedar Voy a buscar carrancilla Sí, sí, queda mejor el con un cubo A ver No sé si voy a poder Joder Ahí no llegó Uf Pues esto vas a ver No, con estas no Acabamos, Carlos Estoy seguro que estoy haciendo los mismos fallos Que le habrá pasado a todo el mundo Un millón de veces Acabo de encontrar la mina de carbón Pica pica Ahora la pregunta es En una de estas me voy a pegar una leche Hago una caja de cristal entera Voy a hacer una caja de cristal entera No te acosa no, pero cargo Vamos a tener punto Joder, lo que estoy gastando es cristal a pincho Esto va bien así Vale, voy a tener que hacer Para hacer la escalera voy a tener que hacer la pandemia Tío Haz una pandemia de tierra ya acabas antes No tienes que andar a comparte la cabeza Y es lo más fácil de quitar Bueno, tierra o arena Pero como la arena te hace falta Lo estaba haciendo en madera Que la puedo recuperar luego Igual tardas un poco más en... En romperlo, ¿no? Lo que no tengo muy claro es en este juego ¿Hay algún objetivo? Es decir, ¿acaba en algún momento este juego? No Lo que puedes hacer es matar al dragón Matar al dragón Sí, hay un dragón Cogiendo, matando a Endermans Creo que puedes hacer un portal y te vas al Nether Y matando a Endermans ¿Me estás hablando en chino? Hay unos tipos muy estilados Estilados y negros Que van saltando de un lado a otro Y que cogen un cubito No he visto ninguno No, yo tampoco Igual salen de noche Unos tipos estilados y negros Que salen de noche Suena a Wall Street Esto lo voy a picar Y aquí vamos a poner ya Vale A ver Esto ya va cogiendo forma Bien, bien, bien Voy a hacer una sucia trampa Estoy ampliando el trampolín Más Sí Aún así no creo que llegue O en 10 Pero desde ahí sí Vale, pues voy a hacer una Voy a deshacer esto que he hecho De ampliar el trampolín No entiendo por qué me saltan Los ejercicios Cuando ya los he hecho Es lo que te decía ya a ti antes Me cago en Tío, le he dado Le he dado al sit En vez de al control Bueno, da igual Porque realmente Soy un noob Que flipas Nada Uff Aquí sí lo Sabes que no puede Pasar un capítulo sin morir Oye, pues no había muerto Hasta que apareciste En la escena O sea que Yo me lo plantearía Sí, no No, no Claro que sí Haremos una votación En YouTube A culpa de quién es Oye, creo que voy a ir Voy a ir Está anocheciendo Sí, pues voy a tomar por culo Sí, pues yo voy a ir corriendo Porque como estás a tomar por culo No vas a volver No, entiendo Pronto creo que no Sí, pues No sé si encuentro La vuelta Porque estoy un poco perdiendo Voy a pasar Voy a pasar la noche En mi anterior refugio En mi visito de soltero Vete con tus amigos Ah bueno, no se tarda Ah bueno Ahora que Ahora que ya estoy volviendo Aquí está Oye, aquí hay lava Por si no lo sabías ¿Vale? Hay lava aquí Cerca Vi un sitio por aquí Sí que había Ya había plantado por aquí Un árbol ¿Será ese? Ah, qué bien se está aquí A ver Aquí tengo muchas cosas Voy a pillarlos todos Las espadas de madera Y todo eso ¿Me sirven para algo o no? Las puedes quemar Para quemar ¿Quemar? ¿Y cómo las quemo? Sí ¿En el horno? Sí En un horno Como si fueran combustibles Ah, qué bueno Pues está pepino Vale Pues Comida Voy a dejar Voy a dejar las cosas Voy a dejar la mayoría De las cosas aquí Oye, está guapa la casa Desde lejos, ¿eh? Se ve bastante O menos mal Creo que en una montaña Más grande Bueno, pues eso me gusta Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, maté un esqueleto Pero no me dio una A ver, espero Estoy viendo algo No sé si es uno de los tipos Estilizados y Negros Este está lleno de zombies ¿Tú estás cerca de casa? ¿Vas a dormir o no vas a dormir? Estoy arriba Pero estás en casa Sí, sí, vale Ah, pues métete en la cama Que yo me duermo aquí Que yo tengo cama Estoy en la cama ¿Tú no es fuerte? Vale, perfecto Mira cómo arde Arde Arde, dicen sensatos Ah, sí Están ardiendo ¿Caso? Un sol Pero las arañas no, ¿no? Y los que explotan tampoco, ¿no? ¿Y los arqueros tampoco? Madre mía Sí, los arqueros Aquí ha explotado uno Cuando sueltan Sueltan cosas Como carne de De bicho O algo así ¿Pillaste arena? No, pillé Vale Voy a ver si encuentro Una playa o algo Estoy por las praderas Hay mogollón de pulpos ¿La tinta para qué sirve? Yo he pillado antes Tinta de pulpo Para pintar Tintear Para tintar la lana Para tintar Ah, muy bien Estás tinteando Lola, hay corriente Porque puede ser Puede ser que debajo del agua Cueste más romper la arena Sí Cuesta más romper bloques Bueno, se supone Que se puede endurecer Ah, me estaba ahogando La lana aparte Para hacer cama Sirve para algo Va a ser bonito, creo Quitándonos un poco Caña de azúcar He encontrado caña de azúcar Esto lo usaba Alex el capo Para hacer plantaciones Dijo que con la caña de azúcar Podéis hacer algo Pero no lo creo Eh, papel Decía él Eh, correcto Y con el papel Podéis hacer un cambio también Libros Que podáis encantar No lo creo He hecho una cascada He hecho una cascada He puesto a caber en la arena Y de pronto He hecho una especie de cascada Bueno, no me puedo despistar Que no sé muy bien Dónde está Ah, bueno La montaña se ve bien Mira, eso es útil De nuestra casa Que se ve perfectamente Dónde está Y de noche Y de noche También sabes Que Cosas que tengo dudas ¿Las ovejas se reproducen? Es decir ¿Se aparean entre ellas? ¿Es eso? Creo que sí Tienes que darle una comida Si no recuerdo mal La función de la comida que le des Dejarle unos corconecitos Tienes que darle comida A las ovejas Y se parean Creo Se me ha jodido la pala Bueno Voy a ir volviendo ¿Hay fosas avisables? Es decir ¿Bajo el agua hay algo? ¿O solo...? Normalmente las rabines Que son de ahí Un montón de minerales Suelen estar Bajo tierra Solo ¿Una cueva? Encontré una cueva aquí Estoy aquí Cogiendo Estoy full ¿Qué puedo tirar? Semillas Bridge sapling A esto De madera Creo que tengo Un montón de ¿Qué es esto? A ver He encontrado una cosa Que no se rompe fácilmente ¿Cómo se ve Lo que es Cuando está en el suelo? ¿Se puede ver? Antes de cogerlo ¿Como el DG3? A ver El DG3 Sí, te dice A la derecha Te pones... ¿Qué level eres? No, no se te oye, ¿qué level eres? 9, 9, 9 Hombre, tú sabes la cantidad de experiencia que da el galón Estaba yo picando ahora un poco He subido el 3 Voy para allá Nuestra montaña está súper rota, está guay Otra cosa, ¿se puede hacer un ascensor? No, puedes hacer eso, como un tren ¿Y si hacemos que vaya en vertical? Se cae, el vagón se va directamente al suelo ¿Y escaleras de mano se pueden hacer? Sí ¿Y cómo se hacen? No creo que eso sí me interesa No creo que eso No he encontrado más Se me ha olvidado pillar madera Tengo que organizar los cofres para poner diferentes cosas en cada cofre Te puse carbón en el cofre de arriba. Gracias. Eh, bolas de nieve. He conseguido bolas de nieve. Se te corta si no pulsas bien. Se puede lanzar. Se puede lanzar, te vas a enterar. Se corta si no pulsas bien. Chaval, nos quedan tres minutos de episodio. Es que pasa volando, ¿verdad? Sí. A ver si me acuerdo cómo se hacía la secarrea. No. 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 ¿Qué es eso? Ah, escalera de mano ¿Cómo se hacía? Bueno, tienes que hacer una H con palito Joder, pues el otro día estuve probando hacer todo el tipo de formas y figuras y no... Y no me ha salido ¿Pero con palos? Con palos, sí Ah, paría de mano Vale, pues vamos Queda un minutito Vamos a poner a cocinar cosas Cristal Ah, ya has puesto 8 escaleras de mano, vale Por los de nieve, tengo ahí Vamos a rellenar esto un poquito Tú te tienes que poner tus propios objetivos en los episodios, eh Que yo no te voy a estar poniendo deberes Y tú mandas tú Soy el jefe Ah Es que se me ha olvidado deciros que Asgardo, para el que no lo ha notado, es Gallego Y como tenga que decidir algo él Le hemos cagado Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué haces? Ahí Veo como llover arena Claro, porque se lanzan objetos ¿Sabes lanzar objetos, no? Ay, mira, más carbón Bueno, pues a ver, vamos a ponerlas Ponla a cocinar directamente Ah, el que está Bueno, para cama Que está anocheciendo y se acaba el episodio Eh, solo podemos dormir de noche, dice ¿No es de noche? No, no Bueno, pues aquí lo vamos a dejar A ver, despídete Que ayer no te dejé Pues esto es todo, no os olvidéis Darle a follow y a like Que ayuda muchísimo Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestras dudas y consejos en los comentarios o en Twitter Un saludo y nos vemos